Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy presentamos la serie Cuesta Arriba. Te presentamos el tema Escaladando Gloria a Dios. Leemos en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay una canción que en su letra relata lo siguiente, paso por la prueba dando gloria a Dios. ¡Guau! ¡Qué impresionante es tener la capacidad de subir al monte del sacrificio dando gloria a Dios, a pesar de lo difícil que sea para nosotros! Definitivamente los momentos de prueba definen nuestro carácter. He visto personas enojados con Dios y a otros dándole la gloria aun cuando están pasando los momentos más difíciles. Una buena actitud ante los retos de la vida nos va a ayudar a pasarla mejor y dar motivos a Dios para seguir bendiciéndonos. Lo que hoy Dios te pide no es para restarte, es para multiplicarte. Recuerda lo que dice la Biblia en Isaías 55, 10. Adora mientras pasas por los momentos de incertidumbre. Deja que la verdadera adoración ahora surja en tu vida y glorifica a Dios. Las mejores canciones vendrán, los más excelentes libros y consejos saldrán de esos momentos donde vas cuesta arriba. Las cargas que hoy llevas y que Dios te las puso o te pidió son las que determinarán tu estado futuro. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! ¡Gracias!